¿Cuántas familias seguidas? ¿Cuántas familias, suegros, cuñados, personas que llegas a amar a tu cuñada, llegas a amar a tu cuñado y te duele lo que le pasa a tu hermano, te duele lo que le pasa a tu familia? Entonces, hermanos, vamos a hablar de esto, fundamentos bíblicos del matrimonio. Aquí hay un pilar, hermano, ustedes lo pueden ver en un castillo, a mí ya está enjarrado, pintado, terminado, pero sin ese castillo, hermanos, se vendría abajo y se dañaría pronto la construcción, porque ahí va en una construcción y es mucho peso, pero ese pilar, este castillo, hermanos, que por abajo tiene obviamente un fundamento, tiene una zapata carna y soporta, amén. Eso mismo hace los fundamentos que Dios instituyó. Ahora, ¿por qué digo el fundamento bíblico del matrimonio cristiano, hermanos? Porque hay que entender que hay muchos tipos de matrimonios en el contexto de cada religión. El contexto del matrimonio cristiano es distinto. Ningún matrimonio en el mundo, ni el árabe, ni el hindú, ni el judío, ningún matrimonio, hermanos, dignifica tanto al hombre y a la mujer y una unión para toda la vida como el matrimonio. Porque a unos judíos se llenaban de orgullos, se orgullocían con sus cartas de divorcio, hermanos. Ellos tenían dos escuelas fariseicas que permitían el divorcio. Una tenía 118 razones o excusas para divorciarte de tu esposa. La otra, 132 razones. Y las excusas eran tan tontas, hermanos, que si, por ejemplo, una mujer no era limpia, podían darle carta de divorcio. Entonces, Cristo los confronta y dice, bueno, por vuestro corazón, pero al principio no fue así. Entonces, Cristo eleva el matrimonio, hermanos, a algo más sagrado, a algo más digno. Por eso es que no hay religión en el mundo, no hay filosofía en el mundo que dignifique tanto el matrimonio como el matrimonio cristiano. Ahora, ¿por qué más le cae a la gente? Porque el matrimonio cristiano no es fundamental para la salvación. Tú no necesitas casarte para ir al cielo. Pero no es un sacramento, ni siquiera un principio de doctrinal en la sociología bíblica. Es decir, no es requerida para hacer falta. Pero el matrimonio, hermanos, alguien puede preguntar, pastor, ¿por qué no es un sacramento? ¿Por qué no es requerida para la salvación? Porque el matrimonio es una institución distinta a la iglesia. Miren, Dios formó tres instituciones divinas creadas por su mano, donde directamente Dios interrino y las formó. La primera fue el matrimonio. El matrimonio es una institución divina creada por Dios. Amén. Dios formó a Adán, dice el versículo 18 la vez, y vio que Adán estaba solo y dijo, ¿no es bueno que el hombre esté solo? Hermanos, el matrimonio es una institución divina. Antes de tocar este punto, déjenme cerrar las tres instituciones. El matrimonio es una institución divina que es anterior a la familia. Todavía no nacía Calín, todavía no estaba a ver, pero Dios ya los había bendecido y ya era un matrimonio, ya era una institución. Todavía no nacían los hijos y Dios ya había puesto las reglas y los fundamentos de esa institución divina. La segunda institución que Dios formó, hermanos, es el gobierno. A causa de la caída del hombre en el Edén, a causa del pecado del hombre, el hombre se corrompe, muestra a través de los hijos que no es capaz de autogobernarse. Vemos que Dios llega al polvo de destruirlos con un diluvio. Después Dios, hermanos, cuando los salva de Egipto, en el monte Sinaí, les tiene que instituir leyes para que ellos vivan en una forma correcta y santa dentro de la sociedad. Ahí nace lo que es el gobierno bíblico de una teocracia. Dios como el Rey, Dios como el Señor. ¿Quién instituyó el gobierno? Dios. El gobierno es una institución divina. Por eso Dios nos manda que nos sujetemos y que honremos y obedezcamos al gobierno, a las autoridades. Y la tercera institución, hermanos, que Dios formó con su mano, una fue el matrimonio, la segunda fue el gobierno, la tercera es la iglesia. La iglesia es una institución divina, amén, formada por Cristo, de todo pueblo, nación, lengua, antiofórmula, la iglesia. Ahora, el matrimonio es una autoridad distinta, por lo tanto en esa institución hay una cabeza. En esa institución hay un orden de gobierno. ¿Quién es la cabeza en el matrimonio? El varón. En la otra institución, el gobierno, en el gobierno hay una cabeza. ¿Quién gobierna en el gobierno? El rey. Y dice la vida que nos sujetemos al rey. Y en la iglesia, hermanos, hay una cabeza, es Cristo, que está tipificada en el ministerio local de la iglesia por medio de la imagen pastoral. El pastor tiene la autoridad. Por lo tanto, cada una de esas instituciones tienen una imagen de gobierno y tiene una cabeza. Por ejemplo, el pastor va a tu casa, hermano, y se mete a tu casa y ahí el pastor sabe que yo no mando al pastor, yo no mando de la casa de mis miembros, hermano. ¿Por qué? Porque es su casa, es su institución, es su hogar. Ahí manda el hermano. Yo puedo aconsejarle, yo puedo orientarlo, pero es su casa, él es la cabeza de su hogar, porque es su institución, es la institución matrimonial. Amén, hermanos. Ahora, en la iglesia es distinto. En la iglesia va a mandar el pastor, porque el pastor está ahí para aplicar la palabra de Dios. Ahora, continuamos. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? Déjenme un poquito rápido en esta introducción que voy a preparar. El matrimonio es una mujer concertada entre un hombre y una mujer para toda la vida. No puede ser más que un hombre y una mujer, imposible que sea de otra forma, hermanos. Cuando Dios formó a Adán, dice en el versículo 18, que Dios declaró, nadie lo dijo, no fue un ángel, fue Dios. Dijo Dios, ¿no es bueno que el hombre esté? Solo. ¿Cómo lo percibió Dios a Adán? Solo. Ahora, aquí entra una reflexión muy puntual. ¿Adán tenía la presencia de Dios, sí o no? Sí. ¿Adán estaba en una posición de santidad y de inocencia, sí o no? Sí. ¿Adán tenía trabajo que hacer? Sí. Todavía no creaba a Dios, a Eva y a Adán ya estaba poniéndole nombre a todos los animales del campo, conoció la tierra, nombró a los animales, recorrió a Edén, recorrió la tierra. La Biblia no nos dice, hermanos, en cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo Adán realmente sintió que estaba solo? Amén. Dios formó al hombre, el hombre trabajó, el hombre hizo lo que tenía que hacer en la creación, nombró a las criaturas, pero dice la Biblia en el contexto de Génesis capítulo 2, que no se halló aquí una idónea para él, no había nadie. Dios vio que la changuita no podía con Adán, que ningún otro animal podía con Adán. ¿Por qué? Porque no eran iguales. Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios y ningún otro ser en la tierra podía ser compatible con Adán. De ahí es un principio de la abominación que cualquier otra mezcla o sexualidad del hombre con cualquier mezcla. Ahora, ¿qué hizo Dios, hermanos? Dios hizo una mujer y ahí Dios instituye el matrimonio. Pero la meditación que nos quería llevar era esto, hermanos. A veces nos equivocamos, hermanos, en el plan de Dios hacia nuestra vida, diciendo a alguien, mira, es que si tú tienes a Dios, o si tú ya estás trabajando para Dios, o si tú tienes ministerio, no necesitas un hombre, no necesitas una mujer, a ti no te hace falta nada, si tienes a Dios, lo tienes todo. Bueno, sí y no, hermanos, porque de una forma para salvación, sí, de una forma ministerial, sí, Dios lo suple todo. Pero ¿por qué entonces Dios no le dijo a Adán, Adán, así quédate, yo soy suficiente para ti, yo lo lleno todo? Porque no fue Adán el que se percibió solo, no fueron los ángeles quienes declararon la soledad de Adán. ¿Quién fue el que dijo que no era bueno que Adán estuviese solo? El que lo creó. Y el que lo creó lo hizo así, incompleto. ¿Para qué? Para que Adán fuese completo cuando hayase su esposa. Por eso dice la Biblia que el hombre que haya mujer, haya bien. No haya estado más coleno y más completo del ser humano, hermanos, que cuando uno se casa, que cuando uno haya el bien, cuando uno haya la esposa. Porque Adán, hermanos, era un hombre dichoso, maravilloso, en el Edén, hermanos, pero cuando Dios le hizo a Eva, su vida cambió. Amén. Eva es la única creación de Dios que no fue creada del cuerpo, ni fue multiplicada en las aguas de las aguas como los peces. No, Eva es la única creación formada de una sustancia químicamente ya distinta, de un hueso. Amén. Como dice Martín Henry, no la creó de los pies para que el hombre la pisoteara, no la creó de la cabeza para que ella se señoreara de él, sino de una costilla cerca de su corazón para amarla, para abrazarla. Amén, hermano. Entonces Dios la formó, se la presentó y formó el matrimonio. El vocablo matrimonio viene de latín. Y de latín viene del griego, del griego tolomárico. En el año 1335, hermano, se entró en castellano en la palabra matrimonio y viene de una raíz que quiere decir matriz, o que habla de la unión de la matriz con el varón. ¿Por qué, hermanos? Porque para los romanos, ellos, en el estado romano, dos siglos antes de Cristo empezaron a hacer leyes que protegieran a la familia, al matrimonio, porque estaban en plena conquista, hermano, Roma. Entonces ellos tenían que darle derechos y privilegios a los que daban hijos porque Roma se subsistía de la brole, de los hijos. Entonces ahí nace el derecho civil del matrimonio, de los que tienen hijos y el estado te protege, te guarda, etc. Pero no te alba, hermanos, el matrimonio es más viejo que el estado. Es la primera institución divina. Cuando aún no había gobierno ya existía el matrimonio. Amén. Ahora, la Biblia nos advierte que el plan de Dios es el matrimonio para todos. Amén. Dios quiere que todos tengamos matrimonio. Ahora, en el tiempo ya de la dispensación de la gracia, y en el tiempo ya bíblico, entendemos, hermanos, que hay personas que nacen con el don de continencia. Cristo dijo, no para todos es en el matrimonio. Y si no hay algunos que nacen eunucos del vientre de su madre, hay otros que son echados, son hechos eunucos por los hombres, hay otros que se hacen eunucos por la obra de Dios. Un eunucos, hermanos, en el contexto bíblico era un hombre que se dedicaba a cuidar a la esposa de un hacedado, de un rey, de un hombre que tenía poder, pero lo castraban, hermano, para evitar que tuviesen relaciones con la mujer que cuidaba. Entonces, eran los eunucos. Dice Dios, en la Biblia, que hay hombres que nacen eunucos, refiriéndose que hay gente que viene con un don de continencia. Hay otros hermanos que se hacen eunucos por causa de la mano del hombre, es decir, los que castraban. Pero hay otros hermanos que se hacen eunucos por decisión. Es decir, aunque no tienen el don de continencia, deciden quedarse solteros por la obra de Dios, como Pablo. Pablo no tenía el don de continencia, como algunos a veces predican. Pablo era viudo, había pertenecido a la medrín y había sido fariseo, imposible si hubiera sido soltero, pero era viudo. Y Pablo podía haberse casado y él mismo defiende su derecho y dice, ¿qué acaso yo no tengo derecho de tener esposa como Pedro y los otros apóstoles? Él sabe que tenía ese derecho, pero él decide quedarse solo para poder servir a Dios en lo que Dios le había encomendado. Entonces, él decidió quedarse eunuco por la obra de Dios. Ahora, la Biblia dice que el que se casa no peca, hermanos. Vaya conmigo a Primera de Corintios 7.28. Dice la Biblia que el que se casa no peca, al contrario, el que se casa tiene la bendición de hallar mujer. Pero, Pablo dice que casarse no es como ir a Ciflax, casarse no es como ir a un parque mágico, como a la feria, a los jueguitos. No, hermano, usted va a los jueguitos y usted se divierte y si vomita es nomás de tanta risa y de tantas huecas que le da a los jueguitos. No, hermano. ¿Qué dice Primera de Corintios 7.28? Ya le he ayudado. ¿Alguien lo quiere leer? Fuerte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los padres tendrán la aflicción de la carne y yo los quisiera evitar. Entonces, no pecan, pero ¿qué van a tener el que se casa? Aflicción. Aflicción en qué? La carne. Ahora, hermano, cualquiera de nosotros que estamos casados sabemos que eso es un rotundo amén. Hemos tenido aflicción de la carne para llevar, pastor. Usted no se imagina cómo me ha hecho sufrir este viejo. Usted no sabe cómo he sufrido. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo claramente lo dice. Él fue casado. Entonces, dice, el que se casa, no peca. Si la doncella se casa, no peca. Pero van a tener aflicción de espíritu. Van a ser aflicidos de la carne. Porque, hermano, si hay una cosa que produce el matrimonio dentro de todas las maravillas y hieles del matrimonio, y es que el matrimonio, hermanos, produce en nosotros una constante aflicción en la carne. ¿Por qué una constante aflicción en la carne, hermanos? Porque vivir con una persona distinta a ti, diferente a ti, aunque lo ames toda la vida, hermanos, es una lucha constante y permanente. Y ahorita voy a hablar de eso. La Biblia dice en Mateo 19.5, Jesús Cristo dijo, por lo tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos, será una sola carne. El matrimonio no es un invento humano, para legalizar una unión de dos personas, Dios los santificó y Dios, hermanos, es quien lo formó. Ahora, antes de hablar de algunos fundamentos que quiero mencionar, déjenme decirle algo. ¿Cuáles son los propósitos divinos al formar el matrimonio? Ahí en Génesis encontramos tres principios bíblicos para que Dios haya formado el matrimonio. Primero, Génesis 1.28, la procreación. La Biblia dice, hermanos, que el principal propósito de la formación del matrimonio es la procreación. Noten cómo Dios, hermanos, todavía no formaba a Eva y Dios le da un mandamiento a Adán de multiplicarse, de ensanchar la tierra, de reproducirse. ¿Y cómo lo iba a hacer Adán si no tenía Eva? Entonces, vean cómo ahí un Dios nos deja ver que dentro del propósito del matrimonio es la procreación para la existencia de la humanidad. Obviamente, hermanos, se necesita una reproducción. Dicha reproducción existe un acto sexual y dicho acto sexual necesita estar bajo la bendición de Dios. Por eso es que el primer propósito bíblico de la unión matrimonial es la procreación. Número dos, el segundo propósito, hermanos, del matrimonio está en Génesis 2.18, el compañerismo afectuoso. No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. La soledad del hombre, hermano, se acaba con su esposa. La soledad del hombre se acaba con su mujer. Dios lo hizo así intencionalmente. Digo, Dios pudo o no pudo haber hecho a Eva el mismo día que hizo Adán. Pudo haberlo hecho. Pero intencionalmente, hermano, Dios quiso demostrarle al hombre la importancia del compañerismo, de la compañía. Ahora, la soledad es buena cuando es contemplativa o cuando es procesal, cuando estás pasando por un proceso. Pero, hermano, no es buena la soledad permanente. Es el peor sentimiento y la peor emoción que un hombre puede sentir o una mujer puede sentir. Es horrible sentirse solo, aún cuando está rodeado de gente. Es horrible, hermano, sentir que nadie te aprecia, nadie te valora, nadie te ama. La soledad es horrible. Es un gran porcentaje de la gente que se quita la vida. Influye terriblemente el sentimiento de soledad en sus vidas. Imagínense, hermano, estar entre personas y sentirse solo, sentirse como en un cajón donde nadie te escucha, donde nadie te entiende, donde nadie te ve. Bueno, Dios declaró un principio bíblico en contra de la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, hablando concretamente del varón, los psicólogos cristianos sostienen, hermanos, que un hombre solo, sobre todo adulto, es peligroso. Un hombre solo, con mucho tiempo, hermano, empieza a pensar tonterías. Empieza a hacer cosas malas. Empieza a hacer cosas que no hay nunca con su esposa, ni al lado de su esposa, pero solo, hermano, el hombre es peligroso. Entonces, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Nos hizo una ayuda idónea. Y el tercer, hermanos, el tercer propósito del matrimonio, número uno, dije la procreación, número dos, el compañerismo afectuoso, y número tres, hermanos, el tercer propósito del matrimonio es para experimentar y manifestar el verdadero amor en sus tres etapas. Eros, filial y árabe. En la Biblia, hermanos, hay tres palabras griegas que en ocasiones, en diferentes pasajes, se pueden traducir como amor, amor fraternal, o hasta pasión, pasiones. Y esas tres palabras, hermanos, se traducen básicamente como amor, pero en griego son distintas. En griego no se escribe amor. En algunas ocasiones viene Eros, en otras ocasiones viene filial, en otras ocasiones viene acabo. Ahora, ¿qué es el amor Eros, hermanos? Eso es el amor que nos apasiona, el amor sensual, el amor normal que uno siente por una mujer. La atracción que cuando usted vio a su esposa en los ojos verdes, y ya no te lo pudiste sacar de la cabeza, y ya nomás estabas pensando en ella, y le preguntas a una amiga, y dice, ¿a mi abuela no va a aportar? Ah, no, está bien bonita, quédate la engandila. No, no, quédate ya. Pero ya no dejaste de pensar en ella, hermano. Y ahí empezó una atracción, y le mandaste una cartita, y te daba la vuelta en su casa en el caballo, en aquellos años, y le daba la vuelta, y ahí estaba buscando el amor, y se le había atraído, y ella contigo, y traes una flecha, y darle besos y abrazarla. Esa atracción no es amable, no es pecado, es una atracción normal entre un hombre y una mujer, hermanos, y ese tipo de amor es un amor carnal, a nivel carnal, emocional, se llama Eros. Cuando ese amor no se experimenta dentro del matrimonio, se distorsiona, y se convierte en otra palabra que se llama erotismo, de donde viene la palabra erótico o erótica. Amén. Ahora, la palabra Eros no es mala, hermano, porque significa amor, y el amor del matrimonio, cuando usted está con su esposo o con su esposa, y está al reverso romántico, el amor que usted está sintiendo en ese momento, es un amor Eros, pasional, carnal, que Dios bendice. Amén. Pero también, hermanos, está el amor filial, que también se traduce en la Biblia como amor, pero no es el amor Eros, es el amor que uno siente por un hijo, por un padre, por un hermano, hasta por un amigo. De hecho, hermanos, la misma palabra filos, nada más se cambia dos letras, se traduce en la Biblia como amigo, porque es un amor por alguien, que no es un amor romántico, no es un amor erótico, no es un amor pasional, sino es un amor santo, el amor fraternal, el amor que uno siente por su padre, por su... ¿Cómo? ¿Ustedes aman a sus hijos? Amén. Amén. Pero no es el amor que sientes por tu esposo. Una vez te dijo en Canadá, ¿qué no soy yo mejor que diez hijos? ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando no podía tener hijos, y Ana era bien cristiana, y no le había nunca acertado, porque era... Hermano, porque es un amor totalmente distinto, ahora tiene un momento de la vida, que se acaba la pasión, y tú sigues amando a tu esposo con ese amor filial, porque allá lo ves, ya no lo ves solamente como un esposo, también lo ves como... Dice, como un hermanito pastor, no, no, no más como un hermanito, sino ya desarrollaste otro amor más fuerte. Ahora, también, hermanos, está el tercer tipo de amor, que es el más santo, más bíblico, y el más usado en toda la Biblia. Es el amor ágame. Cuando la Biblia dice, mi Dios es amor, en 1 Juan 4.8, la palabra es ágame, porque la palabra ágame, hermanos, habla del amor de Dios, Dios es amor, es el amor espiritual, no es un amor que está sobre transmisión, en desincustancia, ni a los sentimientos, es un amor distinto, es un amor espiritual verdadero. Dios es ágame, un día cesará la esperanza, cesará la fe, pero el amor, el ágame permanece. Amén. Y ese amor, hermanos, Dios no ha derramado por medio de Cristo nuestros corazones. Entonces, el tercer propósito, no se va a liberar, ya ve como 12, 13 minutos, ya fue tanto. Miren, no, me va a liberar el pastor, pero miren, el amor, hermanos, en esas tres etapas, eros, filial, y ágame, se puede vivir en plenitud solo en el matrimonio. Por eso es que Dios formó al matrimonio, para la pre-creación, para el compañerismo afectuoso, y para la manifestación total del amor, en sus tres etapas, eros, filial, y ágame. Entonces, pastor, puedo demostrarle mi amor a mi esposo todo lo que quiera, o hasta en el cielo, un hombre en el cielo ya no va a ser nada suyo, así que yo soy un hombre. La vecina va a ser su esposo, su amigo, ya no va a ser su esposo, porque de repente hay hermanitas que me han salido y no van a dar. Miren, yo por eso estoy esperando llegar al cielo, porque era mi viejito, porque le tengo una afgana, no, hermana, ya no le va a parar de ni besos. Aquí dígale los besos, aquí dígale que lo ama, aquí dígale que está tan guapo, aquí hermanos, dígale lo que quiera, porque allá ni nos casaremos ni nos daremos por casamientos de con crisis. Entonces, pastor, no más que los 70, 80 años para la mamá. Porque se como, amén hermano, por eso dice, cuando ya enriquece vamos a un amor, por eso dice, a los jóvenes deleítate por la mujer de tu juventud y luego dice algo que no se asusten en el bíblico, dice que te deleites hermanos con sus pechos o sus caricias. Amén. Fácil de tu ser. Hermanos, vayamos a los fundamentos. La cruz, la cruz, hizo la cruz. Hay fundamentos bíblicos para los que sostienen el matrimonio. Primero, vamos a ver, primero. El primer fundamento, para los que veo que están apuntando, el primer fundamento bíblico que es como un pilar que sostiene el matrimonio, es decir, sobre lo que descansa el matrimonio, es que el matrimonio es una bendición de Dios. Digan conmigo, bendición. Bendición. Hermano, el primer fundamento bíblico de todo matrimonio cristiano es que es una bendición de parte de Dios. ¿Alguien lea Génesis 1.28? ¿Usted se va a dar cuenta? Génesis 1.28. ¿Qué dice? Y lo bendijo Dios. Y le dijo fructificar y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla. Hasta ahí. Inmediatamente, después de que Dios los bendice, ¿quién le pide? A la realidad lo tiene que ir a Dios. Los bendijo y luego tiene que ir a llenar fructificados y multiplicados. ¿Qué requería eso, hermano? Cartas, email y whatsapp o besos, caricias y acto sexual. No hay forma de ser acto más que el pastrante con ese acto sexual. Entonces, hermanos, Dios sabía que la única forma de que Adán cumpliera ese mandamiento de multiplicarse era a través del acto sexual. Pero ellos no debían tener el acto sexual sin la bendición de Dios. Es ahí donde nace el principio bíblico de que no podemos tener un acto sexual sin la bendición de Dios. Con la bendición de Dios es matrimonio. Sin la bendición de Dios es fornicación. ¿Entienden el punto? Ahí está. Aprenda la palabra. Dios les dijo y los bendijo. Una vez que Dios me bendige, entonces sí puedo fructificar y puedo multiplicarme. ¿Ven lo que dice el texto? Por eso, hermano, el matrimonio descansa sobre la bendición de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El matrimonio es el plan perfecto de Dios en el hombre. El hombre recibe la bendición de Dios para formar una familia, un hogar. No es solo un estado civil más. No es solo, hermanos, un estado civil para tapar errores o embarazos no deseados. Tampoco es un estado civil para tapar tendencias homosexuales. Claro que no. El matrimonio es una institución formada de Dios que descansa sobre la bendición de Dios, sobre el fundamento de la bendición de Dios. Y solo bajo esa bendición se lleva a cabo la reproducción, la plenitud sexual, la plenitud mental, la plenitud emocional y la plenitud espiritual. Bajo la bendición de Dios podemos ser, hermanos, los más humildes siervos y al mismo tiempo, hermanos, dirigir un hogar con dignidad. Pero se necesita la bendición de Dios. Amén. Usted debe de aceptar que Dios nos equivocó, hermanos. Su matrimonio ha sido diseñado para ser una bendición. Pero si el matrimonio falla, se vuelve lastimoso, se vuelve una relación frustrante, dañina en nosotros, no es Dios el que falló. Somos nosotros. El problema, hermanos, es que la mayoría de nosotros llegamos al matrimonio con expectativas cerradas. Pensamos que nuestro matrimonio será distinto al de mi hermana, al de mi cuñado, al de mi hermano, al de mi primo, al de Juan, al de Pedro. Y decimos, mi matrimonio no va a ser como el de él, el matrimonio va a ser perfecto, va a ser bueno, el más va a ser mejor que el de mis papás, el más, estás todavía en las pláticas pastorales y le dices al pastor, yo ya le dije, que ni se le ocurra andar viendo otra cuando nos casemos y ni que se le ocurra porque yo no perdono nada y la hermana pone la barra bien alta y llega el hermanito bien amenazado. Entonces, hermanos, se casan y se dan cuenta que los errores empiezan a aparecer de un lado y de otro. Y déjenme les explico algo. Llegar al matrimonio con expectativas cerradas no nos deja ver que el matrimonio es una bendición. Les explico. ¿Cómo es posible que malas expectativas no me dejen ver que el matrimonio es una bendición? Hermanos, si usted llega al matrimonio con expectativas erradas, equivocadas, pensando que tu marido o tu esposa son perfectos porque son cristianos, te vas a dar unos toques, hermano, unas descalabradas cuando empiezan a volar en tu casa los platos y la plancha y el peor y el peor y la cuchara y la chamia y los alimentos y los códigos y los palotes y los zapatos 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 llegan al matrimonio con expectativas erradas, hermanos, y luego que el hombre no cumple con las expectativas hay un sentimiento que se siente cuando tú no recibes lo que esperas. Ese sentimiento de no recibir lo que tú esperabas se llama frustración. La frustración es uno de los sentimientos más horribles. La frustración, hermanos, es uno de los sentimientos que más lastiman al ser humano. Le explico para que usted me entienda a la perfección lo que es frustración. 31 o 30 de marzo y te levantas tú como mujer feliz con una sombrisa en la boca en la cara y le dices a tus hijos y a tus hijos hoy cumplo 20 años de casada con tu hijo. Se va a limpiar la casa, se baña temprano, se perfuma, se repila, se va a poner manicure, manicure. Oye, hermano, ya hace unas 3, 4 de la tarde le habla la cuñada y le dice oye, cuídame los niños, se cumplo 20 años de casado sí, cómo no va la cuñada ahí de Diana allá en piedra de, ¿cómo se dice? a Calcahuete le cuida los niños y le dice oye, hermano, ya las hermanas son las 5, el hermano sale a las 5 del trabajo y hasta pensando como entre los a ver cómo entre los populantes y a ver bien rápido para irnos a cenar alguien me preparó mi viejito allá en la fábrica sale el viejito y sale y mira el compadre Juan Héctor ¿qué vas a hacer ahorita? no, pero no tengo nada que hacer vamos a cenar capito vámonos capito se van a jugar a jugar fútbol llega todo con chico todo embarrado todo sudado a las 11 y media de la noche se le aparece a la esposa que va a darle a aquel cenar ¿qué hiciste a cenar? ¿a qué? ¿cómo cree que está? ¿bendecida? ¿en bendición? el diablo le viene jugando en ese momento no, 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 no necesito meterse solita la hermana ahora hermana si ustedes me van a enterar por un momento ¿cómo se siente? se siente se siente se mataron se siente ese sentimiento horrible se llama frustración ¿por qué frustración? porque se ha recibido menos de lo que te esperaban tú esperabas rosas tú esperabas vino que te vayan a cenar que te cantaran una que se le saliera algo ahí no hubo nada es más inicial de ti mucho menos de mi casa ese es un sentimiento que se llama frustración ahora le explico ya le expliqué el sentimiento cuando constantemente cuando se en el matrimonio empiezan a haber constantes frustraciones tu esposo o tu esposa constantemente te das cuenta que te casaste con un pecado te das cuenta que te casaste con un hombre que no hay terrores o mujeres que no tiene problema ese constante frustración hermana produce algo en nosotros rencor el rencor hermana empieza a crecer entonces aunque ames a tu esposa a tu esposa a tu esposo tú necesitas sentir algo de rencor porque dices no me está entendiendo no sabe entonces ese rencor que se anida en el corazón y que a veces como cristianos hermanos no confrontamos ¿sabe cuál es el tercer paso psicológicamente la frustración produce rencor ¿sabe qué produce rencor? amargura y cuando uno ya está en un estado de amargura dice hebreos capítulo 13 el cuidado de que no nazca a nosotros una raíz de amargura ¿verdad? como es aún ¿por qué hermanos? dice porque dejamos de alcanzar la gracia ¿y qué hacemos sin gracia? ¿qué seríamos nosotros sin la gracia de Dios? nada entonces hermanos llegamos con expectativas cerradas nadie nos dijo de qué se trataba este asunto pensamos que mire hermanos yo hace tiempo a una semana que casé estaban bien chavos entonces lo senté y dije voy a hacer algo que he visto entonces al muchachito le dije hijo ¿alguna vez has mentido? y me dijo pues sí pastor sí ¿alguna vez has mentido? y dije bueno entonces él es un mentiroso ¿alguna vez has robado? sí he robado hermano ¿alguna vez has sido infiel a tus papás a tus amigos? no pues sí oiga hermano le hice como 12 preguntas y luego los apunté y dije a la hermana mire hermano te vas a casar con un infiel mentiroso adúltero porque le pregunté que si hay si hay mujeres en su mente dijo que sí o sea todo lo que le pregunté le pego al hermano entonces dijo que a él es a él es pobre es esto y la hermana dijo no pues pero ya está coraje me está dando es que es tu esposo igual hermanita si le pregunto usted no se salva entonces ven como te estás casando con un imperfecto el problema hermanos es que a veces queremos que mi esposo o mi esposa sea tan perfecto que no me dejan ver la bendición de Dios el hombre o la mujer que Dios te dio es una bendición el que haya una mujer hable bien entonces el primer pilar sobre el que descansa el matrimonio es que el matrimonio es una bendición vamos el segundo hermano porque después no hago nada dos el segundo fundamento sobre el que descansa el matrimonio hermanos es que el matrimonio es independencia digan conmigo independencia independencia dice la Biblia en Génesis 2 23 y 24 perdón en Génesis capítulo 2 pero voy a leerlo en Mateo me gusta como lo dice Cristo Mateo 19 5 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre quien dejará a quien hermanos como dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre hermanos el matrimonio es independencia independencia déjenme les explico por favor a que se refiere la Biblia porque obviamente hermanos puede haber sus honrosas excepciones por causas que se escapan de las manos de uno pero que es independencia el hombre y la mujer hermanos tienen que dejar a su padre y a su madre al casarse es un principio bíblico deben desligarse de ellos en hebreo la palabra dejar es la palabra que quiere decir renunciar abandonar dejar libre hermanos para que una relación matrimonial funcione según la Biblia tiene que haber independencia en el matrimonio ellos tienen que estar libres de vivir con papá y mamá no importa quien de los dos sea suegro de la mamá o suegro de la esposa o suegro del esposo el peor enemigo del matrimonio hermanos es la ignorancia en matrimonio son dos y los dos deben de luchar esforzarse y crecer juntos en armonía oiga pastores usted no sabe lo que está diciendo es horrible no nos alcanza el trabajo me pagan muy poco miren hermano claro que sé de lo que estoy hablando yo y mi esposa jamás vivimos con mis suegros y con mis papás nunca ni un solo día desde que nos casamos y vaya hermanos que hubo momentos difíciles donde uno abre el méxico y se da cuenta que es plan con plan y no hay nada que comer yo no me dijeron yo no me dijeron yo no me dijeron yo no me dijeron varios años al principio esas veces que mi esposa ya trabajaba y sabíamos que así como le iba a caer el cheque ya todos lo debíamos ya no sabíamos originar la cuenta y si algo quedaba era para pagar el auto yo era evangelista hermano yo fui siempre a pastorear al menos en 2012 pero yo desde que gradué en 2004 era evangelista al 100% y a veces miraba una agenda y decía mi próxima no me hizo falta un mes hermano y a veces tú buscabas donde predicar y quedaban una ofrenda de 300 800 pesos 500 pesos 1000 pesos entonces hermano era bien duro bien difícil amén pero no y si llegaba la tentación que mi esposa me decía si no vamos a nuestro barrio si no vamos a nuestro barrio que la renta y nada y usted sabe yo siempre me encantó no no Dios no va a ayudar Dios no va a ayudar y él ya lo recuerda yo amén y a veces lloraba mi esposa no hay palabra chica dije no te preocupes te va a proveer te voy a llorar y a veces uno se sentía incomprendido defendiendo un principio pero miren yo recuerdo una vez que fui venía en mi anillo de creación del instituto ya no lo pude sacar luego otro me quedé dicen pocas cosas que tenía y la señora de mi esposa un día fui en mi anillo y yo siempre soy del ámbrico vamos a recuperarla y dice si vamos a recuperarla y un día llegué a la casa y me dijo mi esposa y me dijo como dije esa niña y yo andaba como cuatro mil pesos y dice no sé que tanto había estado allá pero en el fin casa desde entonces no lo soporto yo sé lo que lo que es pasar necesidad en el matrimonio pero ¿sabes qué necesitábamos aprender a depender de Dios? necesitábamos aprender a estar juntos y resolver los problemas juntos me acuerdo que un día llorando después de haber partido tantos amigos yo le dije ya tengo un gran educo y me digo te voy a recompensar el año pasado andabas en San Antonio y me dice me mando un minuto al salio y andaba en los atiendes y hay algún grupo físico y me dice ¿me puedo comprar una niñita? dije sí también pero todo lo que gasta con la tarjeta de negocio me llegan las notificaciones y me dio una notificación que se aceptaba un par lo abrí en automático le puse sí sabía que era mi esposa pero luego me llega al recibo siete mil ochocientos y me dijo de una niña hermano me quise sin demoniar no le miento a ver ese pedo marqués enojado y cuando le iban a reclamar me acordé en 2006 un año de casados la niña no tenía pamper no teníamos que cenar aquella noche iban a cerrar mi casa iban a cerrar las nueve y no tenían dinero y lo que hice sin su consentimiento agarrar esos anillos y empiñarlos y luego me acordé cuando los perdí y que yo llorando le dije un dedo voy a pegar un anillo para recompensar y ahora que podía usted cree que iba a tener la cara en el carajo no nomás me tragué mi tarjet está bonito el niño sí me está llevando una foto cómprate dos mis hijos nomás dos es que nunca me lo vas a pedir hermanos a veces bajo manos con ciego no entendemos pero quiero explicar el principio de mi parámetro dejará el nombre a su padre y a su madre para quién es el mandamiento para los padres o para los hijos entonces entienda esto yo crecí hermanos en un hogar el menor de cinco mis hermanos se casaron muchos y muchas veces mis hermanos estuvieron en casa con mis papás y yo me enojaba la familia se enojaba Sergio mi papá se llama Sergio pero ahí están los tienes mantenidos a tu hija a tu suegro a tu hija de alguna manera era un problemón en la casa por la culpa de que mis hermanos se venían eso no pasa aquí hermanos se venían mis hermanos o mis papás y era un enojaje me quitaran a mi cuarto porque mi hermano es esposa y demás ahí está tu parte y yo ¿dónde morir y entrar a la sala? entonces hermano escúcheme era siempre estarle reclamando a papá mis tíos todo el mundo le reclamaba a papá que eres un tonto y mi papá y mi papá no estaba echado a la cabeza hermanos cuando estudié en mí me entendí que no entendía en aquel entonces ¿sabe por qué el mandamiento de uno se lo dio a los padres pero si a los hijos hermano? porque un papá jamás va a poder echar fuera a sus hijos jamás nunca no hay corazón un padre hermano quisiera tener una casa más grande que todos se vengan a vivir con él porque así es el padre así es la madre entonces ¿a quién es el mandamiento de Jepo Reni romper y irse? a los hijos el mandamiento es para nosotros no para nuestros padres hermano por eso yo siempre le decía a mi esposa es que el mandamiento es para mí mi obligación es mía no puedo vivir aunque yo sé que ellos me van a recibir yo sé que tus papás me van a recibir pero tenemos que obedecer si queremos que Dios los bendiga si queremos que nuestro matrimonio sea sólido tenemos que independizarnos es el único el único camino para la bendición de Dios ahora hermanos los papás nunca te van a echar por eso Dios no mandó a los padres el mandamiento sino a los hijos mira a veces hermano la esposa te está reclamando reclamando y acuerdos y les dice se vayan es que tú eres eterno que los quieres tener aquí eres bien bien docil eres bien sensible mira haz intuitivo lo que quieras ahí está entonces por fin el papá ya habla con el hijo y ya están preparando para irse y un día se enferma uno de los nietos y se quedan sin dinero y no tienen ni para el hospital les cortaron la luz y la primera es reclamarle al hombre un malo codo quien cree que es ahí estás eres un codo mira los montes duelen tus hijos no hacen nada por ellos ah pues yo los tenía aquí tú quisiste que los corriera pues si pero ahora que te necesitan no extendes tu mano los dejas solo yo lo viví hermano por eso es que el mandamiento no es a los padres yo soy inocente de eso hermano el mandamiento es a los hijos porque mire hermano así se quita tu papá el pan de su boca te va a tener ahí y te va y mi papá decía donde come uno comemos todos a ver hermano porque mi papá yo miraba que se mataban por todos y nunca lo escuché reclamarle y echarle en cara unos frijoles o el planud o algo lo hacía mi mamá a mi mamá le sobraban palabras pero mi papá nunca mi papá decía yo quisiera tener más dinero para darle más casa para darle pero el problema no era mi papá el problema era mis hermanos que no entendían este principio número tres vamos a empezar al principio número uno el primer fundamento del matrimonio es una bendición número dos el matrimonio es bendición número tres el matrimonio es insoluble diga conmigo indisoluble hermanos este es un principio bíblico es un poquito delicado de tocarlo pero es bíblico miren yo sé hermanos que las iglesias tenemos todos matrimonios yo tengo en mi iglesia muchos matrimonios recasados hermanos que fracasaron lamentablemente no pudieron rescatar sus matrimonios ahí están simplemente el Señor hasta donde puede como puede están en la obra del Señor y la prioridad de su salvación y que estén en el Señor pero hermanos si vamos al principio bíblico como fundamento es que el matrimonio es indisoluble indivisible se unirá a su mujer y los dos será una sola carne cuando casamos en un matrimonio decimos si lo que Dios juntó no nos separe el hombre en hebreo hermanos la palabra unirse es una palabra que significa adherirse pegarse soldarse miren hermanos no importa si se gustan o no no importa si se aman o no si dos personas se casan y sexualmente se unen en intimidad forman una unidad delante de Dios y ya no son dos sino uno ante los ojos de Dios por lo tanto cuando se pegan hermanos se adhieren se unen después de haberse casado y haberse unido en un acto sexual hermano como dirían en el rancho ya te amonastas son uno para toda la vida ahora una hoja de pleno son varias hojas de naditas pegadas intentenlo separar que te den la herramienta más filosa lo sacas a puras astillas ya está pegado ya no va a despegar siempre así va a ser el divorcio salimos en puros pedazos salimos del divorcio astillados hermanos se lleva la otra persona parte de nosotros y nosotros nos traemos parte de ellas en nuestro corazón y en nuestra vida es por eso hermanos que el fundamento bíblico cristiano es que el matrimonio es indivisible es permanente no importa quien tenga o no la culpa no importa quien fue el que meñó quien fue el que lastimó más no importa quien sufre más el ideal de Dios es que el matrimonio es para toda la vida el matrimonio es para que no se disuelva un matrimonio hermanos es para toda la vida pero a raíz de la maldad del hombre y de la desobediencia del hombre y de la infidelidad del hombre viene hermanos el divorcio de los tribunales de Moisés pero por una causa por la falta de perdón por un corazón no arrepentido cuando vinieron a Cristo le dijeron Señor pero Moisés nos mandó la carta de divorcio o sea lo permitió Moisés tu siervo y Jesús dijo si pero por la dureza de nuestro corazón porque hermanos porque mientras exista el perdón nada ni nadie puede separar a dos personas que se han unido en sagrado matrimonio en una ocasión le preguntaron a Billy Graham ya cuando tenía 86 años acerca de su esposa de su matrimonio de más de 60 años le dijeron como le has hecho para tener un matrimonio tan bendecido tan largo más de 60 años con tu esposa seguramente porque eres evangelista y tu esposa es una sierva de Dios y dijo no yo a un nuevo evangelista le he dañado y le he hecho daño a través de mi vida dijo y ella me ha hecho daño a mi hemos cometido errores horribles pero lo único que se necesita para que dos personas lleguen hasta la muerte juntos lo único que se necesita para un gran matrimonio dijo nosotros grandes perdonadores yo he aprendido algo en mi vida hermano se lo digo a mi esposa y no lo puede negar como yo tampoco lo puedo negar yo he aprendido algo a ninguna otra persona en la vida le has hecho tanto daño como a tu esposa a ningún otro hombre en la vida hermana le has hecho tanto daño como a tu esposa medítame y vas a ver que sea a nadie le has gritado tan feo a nadie le has echado esos ojos asesinos a nadie le has echado tantas veces en cara a alguien a nadie le ha dicho un lúdito tantas veces no se ha dejado responsable morro borracho feo como a tu esposa igual a los hermanos a ninguna mujer le has aprendido tanto como a tu esposa a ninguna mujer ha lastimado tanto y tantas veces como a tu esposa yo tuve que aprender eso o sea yo en un momento de mi vida yo tuve que reconocer que a otra mujer no le he hecho tanto daño como a mi propia esposa entonces partiendo de ahí sé que en el transcurso de mi vida ella me va a seguir haciendo daño y quizás yo a ella consciente inconscientemente voluntariamente mientras yo siga estando en este cuerpo donde habita la naturaleza pecadora seguiré fallando y ella también pero si yo estoy dispuesto a perdonarla y ella a mi nada me va a separar jamás porque bíblicamente hermanos el perdón es una decisión el perdón es un sentimiento el perdón es una emoción mucha gente dice no pastor yo todavía no lo puedo perdonar porque me acuerdo y todavía me duele pastor y no siento perdonarlo porque si lo perdono siento que soy un hipócrita si lo extraño si lo necesito pastor pero no lo perdono porque me acuerdo y ay es que todavía me acuerdo cuando aparezco el celular y mi beso llega ay no ay mi boleta entonces hermano cree ella que tiene que dejar de sentir para poder perdonar ese es un error es un engaño de diablo el perdón bíblico tiene que ser pronto rápido no te tardes en perdonar no te tardes entre más te tardes más te va a doler y más difícil te va a ser les explico cuando usted se hace una herida grande hermano no duele la gente que se ha amputado una mano la gente que se ha cortado un dedo en el momento no sabe que sitio calentito dice no me dolió nada ah pero espérate unos días después cuando venga el dolor cuando venga la infección cuando vengan los problemas hermanos duele cuando sucedió pero si no si no te apresuras a perdonar si no decides perdonar hermano el dolor solo va a aumentar la infección va a crecer la amargura el rengor todo va a hacerse peor bíblicamente hermano tú no necesitas sentir para perdonar te van a decir allá afuera que eres un hipócrita porque el mundo nos ha enseñado que si tú perdonas sin sentir es hipocresía eres un hipócrita porque lo estás perdonando y todavía lo odias todavía traes el rencor hermano escúcheme ese no es el perdón de la Biblia jamás lo vas a protrar en la Biblia la Biblia dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos a los que nos maldicen a los que nos odian cuanto más a tu esposo que no sacó la ropa que por su culpa algo pasó en tu casa hermano no importa escúcheme el perdón es una decisión usted perdona aunque no lo siente aunque te sientes hipócrita decide perdonar porque en el cielo Dios no te va a juzgar juzgar por tus emociones ¿sabes de eso? en el cielo Dios no te va a juzgar por tus sentimientos en el cielo se me han abierto los libros y Dios te va a juzgar por tus obras y las obras son el resultado de tus decisiones de tu voluntad decide hacer lo correcto y eso se va a escribir en el libro no vas a llegar al cielo diciéndole no Señor yo no perdoné a nadie pero es que yo no lo sentí Señor tú sabes que yo soy bien sincera de corazón yo como no siento no perdono Dios me dice pues conté el corazón al infierno porque no hemos entendido hermanos que el corazón que es el centro de las emociones se sujeta a la voluntad porque hermanos nosotros amamos a Dios con el corazón con el alma con la mente y con las fuerzas ahora aunque la vida intercala el corazón a veces como la mente como el centro de la voluntad hermanos cuando separamos esas cuatro piezas alma corazón mente o entendimiento y las fuerzas físicas hermanos tenemos que entender que es en la voluntad donde radica la parte más fuerte la soberanía de nuestra esencia Dios te va a juzgar por lo que decidiste hacer Dios te va a juzgar por tus obras entonces hermanos no sientes perdonado que la decisión es tuya pero sabes a quien le hace daño el perdón a ti dice los sabios que no perdonar es el daño que nos hacemos a nosotros mismos por lo que alguien más hizo es el castigo que nos damos a nosotros mismos por algo que nosotros no hicimos es peor no perdonar es peor que perdonar pastor pero si lo perdono se va a volver a juzgar de mi que lo haga es menos dañido no usted no sabe lo que yo siento yo sé lo que sientes pero lo que sientes se va a hacer peor y te va a inundar en la maldura en la soledad en la depresión en los sentimientos de suicidio ¿por qué? porque si hay algo hermano de lo que Satanás se ampara es precisamente la falta de perdón Satanás odia que Dios los perdone Satanás odia el perdón entre los hermanos pero el perdón es una de las herramientas más poderosos del ser humano así como la adoración es una herramienta poderosa el perdón es una herramienta poderosa porque el perdón hermanos abre las puertas siempre para la restauración de todo cuanto más el matrimonio por lo tanto hermanos el matrimonio es indisoluble número 4 el matrimonio ya estoy en la última parte hermano tranquilo unos minutitos el matrimonio el matrimonio es un pacto número 1 una bendición número 2 independencia número 3 indisoluble número 4 el cuarto fundamento del matrimonio hermanos en la Biblia es que el matrimonio es un pacto vea conmigo pacto pacto es un pacto de casualidad los organizadores no tienen globos que les dejan su obra por globos no no pasa nada es aparte de un ejemplo hermanos el matrimonio es un que? es un pacto amén ahora el matrimonio no es solo un contrato donde si me conviene lo cumplo y si no me conviene no lo cumplo el matrimonio antes que cualquier otra cosa es un pacto de 3 Dios y los cónyuges un pacto espiritual es un pacto emocional y es un pacto físico les explico porque el matrimonio es un pacto delante de Dios porque el único que puede darle validez al que lo instituyó pues quien será yo tengo problemas hermanos como pastor de que hoy en día se desestime el matrimonio por la iglesia yo entiendo la postura bíblica y la postura civil de que tenemos que darle el primer lugar al matrimonio civil yo soy un pastor que no caso a alguien si no me presenta el acta del civil estamos olvidados de hacerlo ¿me explico hermano? pero le pregunto ¿y qué tal si pasar una ley que puede pasar para donde vamos donde se desestime como figura legal y jurídica del código penal digo del código civil la figura del matrimonio ¿pudiera dejar de existir o no? si hermano en estados en países como en Holanda se han metido hermanos principios en sus cámaras propuestas en sus cámaras de imputado para que desaparezca el matrimonio pregunto si el matrimonio desapareciera vamos a pensar si el matrimonio desapareciera remotamente de un código del estado ya no existe ya no hay un estado que ampare esa unión ya no hay un estado que ampare a la mujer y a los hijos les pregunto deja de existir el matrimonio entonces ¿qué no estamos hablando de que el matrimonio es una institución diferente al gobierno? está amparada por el gobierno pero es distinta al gobierno es anteridora al gobierno es más vieja que el gobierno es la primera institución divina no sé si me entiende la idea por eso como iglesia hermanos debemos de rescatar el matrimonio eclesiástico si cásate por el civil pero ven y cásate delante de la presencia de Dios y haz un pacto delante de la iglesia del pastor porque el matrimonio es un pacto delante de aquel que lo instituye tiene que entrar Dios en el asunto hermanos ahora si usted se casó por el civil y está casado creando que estábamos en la bendición de Dios a ver sin embargo hermanos tenemos que entender la importancia de casarnos delante de la presencia del Señor y hacerlo público en un altar porque si no cuando oramos juntos como matrimonio delante de Dios para unir nuestra relación mucha gente se conforma con él con un juez es un pío o son muy cristianos los que nos casan allá afuera no hombre hermano siempre la mayoría son un píos yo he estado en bodas civiles hermanos donde hasta el coraje me da como el fuego nos casa como si fuera pagar la renta y si no la pagas y se ponen el papel como si fuera cualquier cosa hermanos amén entonces hermanos tenemos que entender que el matrimonio es una bendición sí pero es un pacto y el matrimonio es un pacto donde el que interviene es el esposo la esposa pero también Dios de manera hermanos que cuando yo quiero dejar a mi esposa o mi esposa me quiere dejar a mi tenemos que recordar otro elemento dentro del pacto ¿quién es? Dios ¿qué dice Dios? yo he tenido momentos difíciles con mi esposa también me tocó salirme de la casa enojada haciendo pactos que le hago por el voto aunque no lo creen o usted es un predicador y Dios usted también me mojo una vez se volvió y me acuerdo porque qué bueno que se me olvidó y me dijo que nos enojamos tan fuerte yo salí y me subía y se me puso la puerta ya me había hecho y no ya me había hecho y dije me voy se me puso la puerta que no me mueve yo me corté el mancho la quité y me subía el cargo no tenía conmigo me daba una de prensa y fue autonómica y me subía como a tres cuadros ahí de la casa tres, cuatro de la mañana en tu casa prendía el carro y la parada pasa una patrulla se paran echan la luz ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué es la mañana? no, ya como las patras no aguantaba el sueño no porque empecé a la casa con un perro repentino el matrimonio antes de cualquier otra cosa es un pacto de tres Dios y los cónyuge ningún cristiano escucha lo que le voy a decir ningún cristiano bajo la gracia se debe de divorciar ningún cristiano obediente debe de terminar la relación la única forma de ser fiel en ese pacto es someternos a la Biblia Dios formó el matrimonio y solo Él puede enseñarnos cómo vivir y llevar un matrimonio saludable no es sencillo un día está bien un día desayunan juntos un día te dicen que eres el mejor hombre del mundo y en la tarde del mismo día están rolando los sarténes está enojada contigo no te quiere hablar y hasta te borras de su propio Facebook eliminó la relación también necesitamos la vida de Dios para nuestra vida continuar pero es más necesitamos ser dirigentes para hacer función el matrimonio ahora yo les pregunto a lo mejor ¿por qué nos casamos? nos casamos por a poco nos casamos por convicción o nos casamos por conveniencia la vida yo me casé por amor eso diría bien por eso vamos a nos damos a un segundo pero la sí sí las tres cosas las tres cosas pero cuál es el otro te explico cómo se hacía en la Biblia en la Biblia hermanos vamos a remontarnos un poquito atrás caray el tiempo vino los padres participaban más que ahora ahorita los hijos ya no más tienen 18 años usted no se meta a mí me gusta no se meta usted no va a ir a mí que lo visite hermano yo no allá nos aísla pero en los tiempos bíblicos hermanos que cumplieron 18 años no pasaba nada porque tenemos que enseñar a nuestros hijos que el único medio bíblico para ¿cómo se le llama al perfil jurídico cuando una persona se quiere indemnizar se nos fue la palabra anticipar anticipar el único camino bíblico para la emancipación es el matrimonio mientras el hijo no se casa hermano usted sigue bajo una autoridad y tenga 20 25 40 años porque es la figura materna usted me honra y usted me hace caso ay pastor yo no me sabía eso ¿dónde dice la Biblia que los 18 años ya no me hace caso ¿dónde dice la Biblia inségumelo ¿dónde dice la Biblia que porque el hijo ya tiene 19 años puede llegar a las 3 o 4 de la mañana ¿dónde dice? no hay nada papá la Biblia enseña el único camino bíblico para la emancipación es el matrimonio cuando el hijo deja a su padre y a su madre una vez le dijo mija pues ya quiero cumplir 18 años para llegar tarde y casi cumples 30 mija si usted no se casa usted va a hacer propiedad porque parece de su padre entonces escuche lo que le voy a decir hermano bien importante en los tiempos bíblicos los papás participaban bastante ¿en qué participaban? porque los papás pueden ver dos cosas que el enamorado no ve el enamorado no ve si le conviene y no ve las convicciones nomás de que esté bien chula que esté bien guapo que tenga bonito carro que tenga bonita voz pero le explico hermano los papás ¿saben qué es lo primero que veían? las convicciones si tenía la misma fe las mismas convicciones la misma creencia ese mismo Dios escuche no importa si se aman o no si no cree en el mismo Dios que tú si no tiene las mismas convicciones morales y espirituales que tú te va a hacer sufrir y te va a destruir si casándote con un hijo de Dios andas con chupotes ahora imagínate con un inconverso por eso hermano el primer elemento es la convicción el mandamiento es el Espíritu dice Pablo hermano no una en un hijo de Dios con los increíbles si o no están dando pago de convicciones no tengo una es imposible que uno no tiene la luz con las tinieblas entonces el primer elemento para saber por qué mi caso es por las convicciones no tiene que hacer amén las convicciones esa persona crea lo mismo que si no cree lo mismo que yo pues es sufrir ahora damos una pausa las mujeres y hombres que por mucho tiempo o por algún tiempo sirvieron a Dios y sus parejas no les dejaron vivir y que si no eran cristianos les pregunto ¿se sufrir o no? se batallan bastante ahora seguimos la segunda cosa que los papás venían era la conveniencia de verdad ahora que usted es papá y tu hijo se va a casar aunque seas cristiano y abuelo hay algo de interesado amor es que no le conviene yo sé que es trabajo pero que no trabaja mira todo tatuado y es irresponsable y me da pendiente que se va con los amigos y dice mira que ha tomado entonces la mamá y el papá dicen no mire entonces habla con la hija hija no te conviene que me puede dejar mamá pero yo lo amo sabe un poquito entonces hermanos antepone la hija el amor por encima de la conveniencia los papás miran fríamente hermanos tienen el don de discernimiento de espíritu y de demonios y de monstruos el papá no se le conviene ahora yo le pregunto sinceramente una mamá que ama a su hijo y mira fríamente a la novia evalúa cómo se le conviene la verdad ¿sí? sí es cierto usted evalúa la situación ¿verdad? ahora si usted no entiende a qué tipo de conveniencia nos estamos refiriendo cuando más estaba pensando en el económico pero aunque va incluido en el económico hermano porque también es algo que usted tiene que ver que trabaje que sea responsable que la persona haya estudiado que el muchacho sea trabajador que el muchacho le eche ganas porque si no dices tú no pues yo voy a entregar a mí a alguien que no tiene que trabajar ahora a veces tienen buenas condiciones es bien cristiano el muchacho pero no le conviene porque no se levanta las dos y a las dos de la tarde no le va a trabajar entonces le falta la otra parte ¿se fijan? o a veces tiene la otra parte tiene dinero está preparado es ingeniero el muchacho es de una familia buena aquí de músicos pero no es cristiano entonces no le conviene ¿sabe cuál era la última parte que los papás dejaban al final y se la dejaban a ellos? el no bueno como si fuera el no bueno lo menos importante entonces hermano ya muchas veces cuando te conocía y se miraban ya casados ahora sí enamorarnos ya casados para el judío escuchen para el judío el amor es una decisión no es el tema quisiera tener el tiempo para explicarme qué es el amor pero el amor no es una decisión perdón emoción el amor te hace sentir el amor te hace emocionante como nadie el amor tiene la capacidad de hacer que suspirar porque golpea el corazón sacude la mente sacude el alma y el cuerpo pero no es un sentimiento no es un emoción el amor es una decisión amén en otra ocasión no es nada más de que ser amor exclusivamente pero bueno el amor hermanos como no es una emoción no es un sentimiento sino una decisión de la cual el corazón se sujeta a la voluntad de los otros entonces hermanos ellos decidían amarse pero ahora escuchen vamos a las evidencias entre todas las culturas del mundo hermanos la cultura una de las tres culturas más fieles a nivel mundial es la cultura pero también es una de las culturas donde las mujeres más amor manifiestan a su esposo y como es posible que personas que se casan aparentemente sin amarse con el paso de los años son los que más manifiestan fidelidad y más manifiestan amor si al principio no había tanto será entonces que si importan las condiciones y la conveniencia será entonces hermanos que repercute más en el futuro las convicciones y la conveniencia hermanos porque cuando en los tiempos bíblicos el padre ya quería que la hija se pueda anunciar a la dote porque la dote la daba el papá de la hija no al revés porque la dote el papá de la hija porque las hijas no heredaban los únicos que heredaban eran los hijos la dote era una herencia en vida para la hija que se casaba entonces cuando el papá ya quería que la hija se pueda él anunciaba una dote decía hay 30 camiones 15 vacas 2 chivas 4 perros y el gato y una casa de la playa para mi hija que se la quiera llevar entonces venía 2, 3 y se le decía yo quiero la dote y para la hija a hacer el gato hermanos y todo lo que el papá le daba se le miraba el gato porque era una transferencia de herencia no era bien visto la hija pero cuando se casaba ahora podía el gato entonces se le daba toda la herencia que era la dote al esposo ¿para qué? para que no le faltara nada la hija amén recibía herencia por eso hermanos es que en aquellos años era tan importante hermanos las convicciones y las emociones y las competencias hoy en día hermanos los nuestros hijos la verdad se casan y les vale si les condenen les vale si creen o no en Dios y después a los 4 o 5 meses ahí vienen con el niño mamá ¿cómo cae? ¿qué pasó? ¿te golpeó bien? ¿todan un chaval? ¿todan un chaval? me caí ¿cómo te caíste? ¿te atreís? bueno pues es que me enujó es una vez me enujó bueno me pegó ¿cómo que te pegó? me dio unas patadas en la cara ¿y qué? no pues es que vino borracho y le miré el celular y yo le di y ya te empiezo a contarle esto hermanos hoy en día escuché hoy en día uno uno de cada tres matrimonios que se casan uno de cada tres se están divorciando en los primeros dos años uno de cada tres en los primeros dos años de matrimonio pues no me decían casaron por amor ¿me explico hermano? entonces hay que entender que el matrimonio descansa sobre un pacto mire ya se me acabó el tiempo pero ya no viene otro punto pero quiero terminar bien este punto un poquito más sí ok hermanos vuelven déjenme a terminar el punto y toco a los del otro y le voy a explicar por qué quería enseñarles los del robo pero les explico bien con una pregunta con una pregunta ¿qué sostiene aquel? y aquí se pone interesante ah está pesada está pesada esta joya ahí está mire esta pregunta ¿qué sostiene aquel? el matrimonio vamos a suponer que la mesa es el matrimonio o la mesa es lo que les voy a preguntar el matrimonio sustenta el amor o el amor sustenta el matrimonio medítelo antes de contestar el matrimonio sustenta el amor o el amor sustenta el matrimonio ¿qué es lo que está debajo sosteniendo al otro? es decir el amor reposa sobre el pacto pues el pacto matrimonial que reposa sobre el amor los escucho ¿qué piensan? ¿qué sostiene a quién? el matrimonio ¿el matrimonio? el matrimonio sostiene el amor ¿quién da otra respuesta? ay gracias ¿quién da otra respuesta güero? todos creen que el matrimonio sostiene el amor ¿amén? ¿avelante la mano los que creen que el matrimonio sostiene el amor ¿el matrimonio sostiene el amor? y los que creen que el amor quantum el amor es lo más importante y que el amor sostiene el matrimonio levante la mano quien cree así mire también claro si hay que lo digo Casi en todas las conferencias, hermanos, cuando me ha tocado tocar este punto específicamente sobre qué sostiene aquel, el 80% de la gente siempre dice que el amor sostiene al matrimonio. O sea, que el amor es la base sobre lo que descansa el matrimonio. Pero le digo algo, hermano, que está mal. No es así. La respuesta es, hermanos, que el matrimonio sostiene al matrimonio. A ver, pastor, no, yo estoy con mi esposo porque lo amo. Bueno, le pregunto. Y si lo dejaras llamar porque se te atraviesa un gringo. Y te emociona, si te enamoras, si sientes que ya no vamos a tu bonito, lo dejas. Escuche la pregunta. Si el amor sostiene al matrimonio, ¿qué pasa cuando el amor se va? Se acaba el matrimonio. Se acaba el matrimonio. Ahora vamos a meditar sobre eso. En el mundo, hermanos. Esto se está perdiendo, hermanos. Miren, en el mundo, hermanos. Cuando dos, dos, cuando una pareja ya no se ama, ¿qué es el consejo que reciben de sus amigos? Pues sí se parece. Ven, la cosa es bien tencilla, dos malos espacos. Si tú ya no lo quieres y quieres al otro, pues vete con el otro. ¿No es ese el consejo que nos dan en el mundo? ¿Para qué vas a estar con alguien que te va a hacer sufrir? ¿Para qué vas a estar con alguien que no te ama? ¿Para qué estás con alguien que no te quiere? Entonces, ven, pero yo no te he casado. No importa. Si ya te enamoraste de Lupe, vete con Lupe. Y te dicen en el mundo. Lo importante es el amor. Y luego, parte dice, en el corazón no se manda. Dile, no eres tú, soy yo. Entonces, hermanos, como en el corazón no se manda, nos cae en la boca a uno como cristiano y decimos, no es cierto, si ya no lo ama, pues se pasa. ¿Será así, hermano, de verdad? ¿Será así? Si en un matrimonio llega una crisis de enamoramiento, bueno, les explico. En un matrimonio van a pasar todo el tiempo de crisis, incluyendo enamoramientos frugaces. Y no es lo mismo amar que enamorarse. El enamoramiento, hermano, es una cuestión psicótica. Hay unas férmonas, unas hormonas y unas drogas en la mente cuando alguien está en el proceso del enamoramiento que los atoran. Dicen los especialistas, es peligroso enamorarse, porque cuando uno se enamora se enumple el entendimiento. Ya no sabes lo que andas haciendo. Andas con un caballo, este, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Anda, este... Sí, sí, pero cuando el caballo anda, este... Cuando uno busca de la yegua, ¿cómo les llaman? El rango. Sí, pero hay una palabra de un buen. ¿Cómo le llaman al caballo? Bueno... ¿Naraño? 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 ¿Naraño es una palabra? Sí, no es una palabra. ¿Naraño? Sí, en el hermano también. ¿Naraño? El enamoramiento no es lo mismo que amar. El enamoramiento es una cuestión psicótica del cerebro en el que el hombre se emociona, la mujer se emociona, que empiezan a sentir, sobresentir, que empiezan a pensar, sobrepensar. Entonces ya no más logran bien la situación. Hay hombres, hermano, les digo yo, que he estado con personas que se han divorciado. Hay hombres que estando casadas con su esposa han llegado a sentir que están enamoradas de otra. ¿Amén? Entonces sus amigos le dijeron que el amor en el corazón no se mata. Divorcian y se divorcian, dejan a su esposa, fracasan rápidamente con aquella porque era algo fugaz, un enamoramiento fantasma y después vienen y se dan cuenta de que sí amaban a su esposa, de que nunca le habían dejado de amar. Porque el amor no es un sentimiento, el amor nos hace sentir, nos apasiona, nos hace sentir mariposas, pero no es un sentimiento. Entonces, hermano, ¿qué sostiene aquí? Uno de los griegos, de la mitología griega y la otra viene del judaísmo. La mitología griega enseña que el amor es un sentimiento y la mitología griega dice que hay un dios, un ángel, hijo de las deidades, llamado Cupido, que anda volando por ahí en el travieso, flechando gente y no se enamora. A veces se equivoca de flecha y de flecha uno ya está casado, aunque ya es Pedro, está casado con Juana, pero es Pedro con María. Entonces Pedro se enamora de María y no puede hacer pobre Pedro, es víctima de la puntería de Cupido. Entonces Pedro, hermano, tiene que dejar a Petra porque ya se va con María. Entonces todos decimos, hermano, se manda en el corazón, se manda, yo como este muchacho, no he pegado, pero pues se enamoró de la otra muchacha, ni modo. Entonces nos desarman con ese argumento, pero es mentira. El otro concepto o teoría del amor es uno que viene del judaísmo, y es que el amor es una decisión, donde los sentimientos y las emociones se centran y se sujetan a la voluntad del ser humano. Es lo mismo que el perdón. Yo decido perdonar aunque no lo sienta, después veo que mi corazón y mi sentimiento se alinean a lo que he decidido hacer. Así funciona el ser humano, así funciona el corazón del hombre. Miren, hermano, no se ha dado cuenta que a veces dos personas se caían bien mal en la escuela, ni se llevaban bien, y de repente uno dice, no sé cómo, me caí bien mal este huerto, pero no siento que lo quiero. No sé cómo pasó, pero me enamoré. Es que la base de la decisión del amor se inicia en el subconsciente. Pero bueno, te digo eso, hermano. Si el matrimonio sustenta el amor, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo? ¿Son matrimonio, hermano? ¿Y en el lugar, hermano, por favor? Bueno, primero, antes de que nada, no se preocupe si se lavó los dientes y las manos. Ya, no, no sé qué es eso, no sé qué es eso. Entendido. Nada más, había tenido un suplito ahí a la cara, así, a sus cosas. Hace un suplito. ¿Se acuerda usted ahí, hermano? Ay, sencillito, hermano, no se ha visto mucho. Ahora, escuchen, hermano. Imaginemos qué es eso, lo es amor. ¿Ok? Usted le ha visto amor, él le ha visto amor. Cuando andan de nobles, y andan de nobles, y andan de nobles, y andan de nobles, pero no así, sobran. Además, sobran. Pero cuando andan de sin encasarse, ese amor que se siente y que se promete, lo meten en un pacto. Que se llama matrimonio. Hermana, puede sobrar en ese globo hasta la mitad. Infiere un poquito. Recuerde, su aire, su sopro, su aliento representa amor. Ahora, si lo siente muy duro, lo se comparte ahí. No, 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 no se los conocía. Hermano, póngale su aire también. También es amor. Un poquito más. Ok, hasta ahí. Hermano, dentro de ese globo hay aire que usted le veía. Ya se le sirve o no. Vamos a suponer que la hermana te cortó mal, te dijo que te odia, ya no te atiende, no te hace lonche, ya que te tiene ato. Y la quieren mandar a volar, regresa de su aire. No se puede. Ya está dentro de un pacto, ese aire ya se comunicó, jamás se va a separar. Solo una sola carne. Ahora. Pero a causa de la rutina, de los años, del trabajo, del estrés, de la vida misma, descuidamos a nuestras parejas. Deja que el aire se vaya llenando despacito, despacito, para que no nos duela tanto. Vente un poquito más rápido. Tampoco no. Te duele un poquito. Oiga, hermano. Levántelo un poquito. Mira, hermano, es un matrimonio hermoso cuando está inflado. ¿Cómo se mira mejor un globo? ¿Así o desinflado? ¿Inflado? Así. Pero miren cómo el globo se va desinflando, la hermana ya no es detallista, el hermano ya no es detallista, ya no hay besos, ya no hay romanticismo, ya todo es como si fueran amigos viviendo en la misma casa. Llega un momento, hermano, ya que lo dijo, que le queda, hermano. Ya, se va el amor. Ahora, hermano, levanta el globo, así. ¿Hay una marca, no hay una marca de que estuvo inflado? Sí. Jamás un globo, después de que se le sale el aire, vuelve a quedar como estaba. Hay una marca. Porque el amor marca la vida del hombre. El matrimonio nos marca. ¿El globo qué representa, hermano? El matrimonio, el pacto. ¿Y el aire? El amor. Muchas veces, hermano, en un matrimonio se va el amor. Muchas veces en un matrimonio se nos va el sentimiento, ya creemos que no queremos al cónyuge y pensamos que la solución es la separación. Pero sigue estando el pacto, sigue estando el matrimonio, sin amor, se ve horrible. Pero ahí está el pacto. Mire, le cuento una historia. En Tampico, hermanos. Por allá del 2003 conocí un matrimonio. Una vez que estaba aplicando en Tampico a un matrimonio de pastores que me contaron su testimonio y me encantó. Cuando ellos se casaron, eran católicos. Estos tradicionalistas, de esos católicos que honran el matrimonio, que creen es para toda la vida. Usted sabe que a un buen católico no le gusta divorciarse. Entonces, ellos vivían normal, con conversos católicos y sé. Cuando tenían 16 años de casados aproximadamente, hermanos, ellos ya tenían un matrimonio horrible, pleitos, infidelidades, alcoholismo de parte de los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Un día ellos se sientan a hablar, hermanos como dos adultos, se dicen sus verdades, pero comparten una misma idea. Ya no te quiero, ya no me quieres, ya no te soporto, no me soportas, pero te necesito. El esposo ganaba muy bien, la señora no ganaba nada y el esposo no quería darle la mitad de lo que tenía. Digo, yo prefiero mantenerte, me sale más barato. Digo, vamos a hacer algo, yo voy a tener mis mujeres, mi vida, mis vicios y voy a seguir viviendo aquí. Me agarro otro cuarto, tú vas a seguir teniendo tu vida, te compro lo que quieras, ten tus hombres, tus aventuras, pero nomás no le digamos a nadie. Y hermanos, por más de 13 años vivieron una vida así, horrible. Ella con sus abrilos, él con sus abrilos, hermanos, pero vivían en un mismo techo. Entonces, un día, pasados los años, hermanos, el hermano se convierte en Cristo. Dios lo toca, Dios se revela, hermano, y el hermano se convierte en Jesús. Pasado tres meses de su conversión, el hermano empezó a sentir un amor tan profundo por su esposa. Pero ahora era un amor no eros, como que se salió ahí. Ahora fue la monera, ágape, el amor que viene de Dios, porque nació de nuevo. Ahora el hermanito me empezó a extrañar y dice que le dolía saber que era un domingo, un sábado, y que la esposa se veía con un hombre, antes no sentía nada, me valía. Pero ahora que era cristiano, cuando dice, me ría, me lastimaba, pero había un pacto entre ellos, un compromiso. Y ese Señor no decía nada, no sobraba por ella. Mire mi historia, al poco tiempo se convierten los hijos adolescentes ya del matrimonio, jóvenes, y ellos empiezan a asistir con el papá. Los papás un día, de acuerdo a los hijos un día, convencen a la mamá, ya pasaron varios años de cristiano y papá, de que lo acompañen a la iglesia. Entonces van todos juntos, con familia a la iglesia. Dicen, la mujer se veía en el mundo, pero ese día ella se convierte. Cuando ella se convierte a Cristo, hermano, ella empezó a servir a Dios con su familia, pero no se reconciliaron, o sea, ellos se veían igual en sus casas. Pero pasados aproximadamente medio, algo, cinco meses, hermano, la hermana dice que ella estaba súper enamoradísima otra vez de su esposo, no sabía cómo había pasado. Dice, yo no lo entendía, pero yo estaba pensando en él, escribía su nombre en papelito, pero yo no iba a decir nada, dijo, ya no teníamos nada que ver. Pero fíjense, hermano, Dios ya había derramado. Dice la Biblia en los romanos que Dios derramó amor en nosotros y en herida, en el río de Cristo, hermano. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces, hermanos, ¿cuál es ese amor? El amor de primera de Corintios, es que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo suporta, nunca deja de ser, etc. Ahora, ella un día, hermano, dice que se hizo enferma. Se acostó adelante y le gritó al esposo, Juan, vamos a inventar el vino, dice, Juan, ven, vino y dijo, ¿qué te pasa? Dijo, es que tengo mucho frío, yo tengo resfriado, ponme una cocha arriba. Y el hermano fue y le dijo, no sé, hermanito, yo sé que somos amigos, pero acá se me tiene mucho frío. No sentía nada de la hermana. Pero fue una estrategia de, bueno, pues el hermanito encantado, la queríamos, la amaba ya de tiempo, de años, y que se había convertido. La abrazó, hermanos, se quedaron dormidos, abrazados. En la madrugada, dice la hermana que lo despertó, la oración de mi esposa. Él estaba orando en la cama, en calma, y decía, Señor, gracias, Señor, gracias por estar con mi esposa. Gracias, Señor, por el amor, que nunca le había amado tanto como en este tiempo. Estaba haciendo una oración tan hermosa, hermano, que el hermano empezó a ver la costada. Dice, yo quise aguantarme, pero no pude. Empezó a llorar, el hermano se levanta, le da vuelta a la cama, le iba a abrazar por atrás, y le dice, ya también te amo. Tengo meses que volví a amarte, no entiendo por qué, ya no te soportaba. Y, hermano, se empiezan a hablar, se piden perdón, se confiesan, se perdonan, se restauran y después se convierten en pastores con los años. Yo les pregunto, ¿qué sostuvo aquel? El matrimonio. ¿El amor sostuvo el matrimonio o fue el matrimonio lo que sostuvo el amor? Matrimonio. Fue el matrimonio lo que sostuvo el amor. Por lo del otro, el matrimonio es un pacto. Amén, hermanos. Bueno, hermano, el tiempo se me consumió nada más, les digo en el último punto, porque era cinco, es el último punto, hermano, se llama el amor es un cuerpo. Entonces, los cinco puntos es, el amor es una religión, el amor es independencia, el amor es insoluble, el amor es un pacto, amén, de tres. Y por último, hermanos, el amor es un cuerpo. Y como cuerpo, hermanos, el amor tiene una cabeza y un cuerpo, un orden. Amén. Entonces, hermanos, me van a mirar los hombres, pero en este punto es cuando hablaba de la sucesión. Mire, hermanos, no, ya, 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 ya. Entonces, hermanos, cuando resumo, incluye. Bueno, el matrimonio es un cuerpo, entonces hay una cabeza y un cuerpo, todo cuerpo tiene una cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero quiero empezar diciendo lo más importante de este tema. Primero, de ninguna manera y por ningún motivo el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre o menos que el hombre. En la naturaleza, hermanos, somos iguales delante de Dios y Dios no hace excepción de personas. La Biblia nunca habla del tema de la subordinación de la mujer o de la sujeción de la mujer por una cuestión, hermanos, de valor, de naturaleza. Es una cuestión de posición y de preeminencia porque Adán fue formado primero. Ese es el argumento paulino de creación. Adán fue formado primero. Eva fue creada como una ayuda idónea para Adán. Ese es el principio, hermano, que representa Pablo para decir que Adán es la cabeza en cuestión de creación. El segundo argumento de por qué Adán es la cabeza es por cuestión de la caída, que es distinto. El primer argumento es por la cuestión de preeminencia. ¿Quién fue formado primero? Adán. Entonces, el primero llega a la prioridad. Ese es un argumento. El otro argumento, hermanos, es el argumento de la caída de la caída. Es decir, Eva pecó. Fue engañada por la serpiente e hizo pecar a su esposo. Entonces, Dios le dijo, vayan contigo a Génesis 3, por favor. Dios le dijo a Adán, miren el castigo, hermano, que le he hecho a Dios en cara. A Adán, Génesis 3, vamos a leer, hermanos, versículo 12. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por lo que hiciste sexto, maldita serás. Brinde al reciclo número 16. A la mujer le dijo, multiplicaré de gran manera los dolores de tu premies. Sí, va a haber dolores, hermano, pero soportables de gran manera, nada que ver con los actuales. Ahí dice Dios, multiplicaré, como diciendo, aumentaré los dolores de tu premies. Pero luego mire lo que dice en el versículo número 16. Con dolor darás a luz, ¿qué cosa? O sea, ese es un castigo de la caída del trono. Es un castigo que dio de impulso a la mujer. Y luego dice, ¿y tu deseo? Es decir, lo que tú quieres hacer, estará sujeto a quién? A tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Entonces, vamos a poner en parte, porque a veces no nos enseñan bien esto. El primer argumento de por qué Dios le dio la autoridad a Adán es porque Adán fue formado primero. Esto no tiene nada que ver si la mujer ve cómo no ve. Es una cuestión de quién fue formado. Primero, es una preeminencia. El segundo argumento tiene que ver con el castigo de Eva. A causa del castigo, hermanos, de Dios, que dio sin uso a Eva, Dios la sujetó a su marido y le dijo que su marido se enseñoraría de ella. Amén. Esto no tiene nada que ver con el pastor y con el cristianismo, con una enseñanza religiosa. Esto tiene que ver, hermanos, con un, algo que solo se lo podemos apuntar a Dios. Dios así castigó a la mujer, sujetándola a su marido. Pero note algo. Dice a los hombres o a su marido. A su marido. Lo cual descarta el género. Esto no tiene que ver con género. No tiene que ver con que género femenino sea menos que varonil. Hermano, usted no tiene por qué sujetarse a un hombre, pero sea su marido. ¿Ve la diferencia? Por ejemplo, hermanos, tú estás en lugares, ranchos dedicados, comiendo en una silencia, y de repente no falta el hombre que le dice a cualquier hermana. A ver, hermana, sírvanle, por favor, porque ya me cae el matillo. Y la hermana no es su esposa. Y la mamita, pues, hay buena onda todavía, le sirve. Y yo le digo, oye, hermano, ¿no es su esposa? No, 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 pero es mujer. ¿Me entiende el punto? La ignorancia. La mujer no se tiene que sujetar a cada uno, o sea, hermano. Yo siempre le digo a las señoritas, cuando andan de novio, no le tienes que hacer caso ahorita, aprovecha. Ahorita tú conoce, o no tienes por qué sujetarte. No es tu esposo. No es que dice que si no me sujeto, no me va a querer. Ah, bueno, pues que no te quiera. Usted se va a sujetar a él, una vez que salga de la iglesia, y haya prometido a Marcos, ya sea su esposa. Porque el mandamiento bíblico no es en el género, es a la mujer casada, es que se tiene que sujetar a su marido, y nada más a su propio marido, dice Pablo. ¿Ok, hermanos? Entonces, la sujeción es una monumbre, hermano, no a todos los hombres. No es una cuestión de género, no es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de subordinación en una institución a la que usted decide entrar nada de otro día. ¿Por qué no tiene nada? Ustedes son bien, le digo sí. Entonces, una vez que decide decir sí, usted decide subordinarse a la autoridad de su marido. Es bíblico, Dios dijo, y él se enseñará de ti. El tercer argumento, hermanos, de por qué Dios sujetó a la mujer, a la autoridad del varón, es una cuestión distinta. Ahorita se la quiero dejar a mi amigo. Entonces, ya dijeron, la primera, porque allá fue afirmado, primero, previnencia. La segunda, es una cuestión de castigo para Eva. ¿Sí me explico o no? Dios castigó a Eva diciéndole que él se enseñaría de él. Pastor, pero ahora estamos en Cristo, ya no se aplica eso. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es una institución distinta al matrimonio. La Biblia dice que en la iglesia, en Gálatas, capítulo 3, no hay varón ni mujer, ni judío, ni libre. En la iglesia, que es verdad, en la iglesia todos somos iguales. Por eso, tenemos que darle apertura. Hombres y mujeres pueden hablar de Cristo, predicar, dirigir, ser pastores, servir. No hay diferencia, porque en Cristo no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer. Todos somos iguales, en Cristo. ¿Pero en qué institución? La iglesia. Ah, pero en el matrimonio es otra institución. El matrimonio, Pablo habla del matrimonio como una institución distinta de la iglesia. Aún cuando habla del matrimonio, dice, ¿esto lo digo de Cristo por la iglesia? Porque en el matrimonio, hermanos, la mujer se tiene que sujetar a su propio marido. Así como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, hermanos, la Biblia es clara en cuanto a por qué la mujer se sujeta. En Cristo la mujer y el hombre son iguales. Los dos pueden ser usados. Los dos pueden ser llamados. Los dos pueden ser instrumentos de parte de Dios. ¿Dónde lo dice? En Álapas 3.21. Pero ahora en el matrimonio, hermanos, hay una cabeza. En el matrimonio Dios instituyó una posición para el hombre y una posición para la mujer. Dios es el que te dio la posición que tienes. Muchos destruyen sus hogares por no saber ser cabeza, por no saber dirigir su casa. En Efesios 5.21, no lo vamos a estudiar, pero ahí está la base jurídica más nutrida de la doctrina, hermanos, donde Pablo desarrolla este tema. En el versículo 21 dice, someteros unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios, ¿qué hermanos? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Amén. Miren, hermanos, qué interesante es esto. Porque hay un propósito del porqué Dios está sujetando a las casadas a sus propios maridos. ¿Alguien busque, por favor, Génesis, hermanos, capítulo 3? Génesis, capítulo 3. En el versículo número 14. Y ahorita le digo, ¿cuánto me lo leas? Solo abran la tierra. Génesis 2, perdón, 3, versículo 14. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Ahorita yo le digo, cuando me ayude a leerlo, solamente que se me había cerrado la conferencia y que las había abierto otra vez. Ok, ya llegaste a leerlo. Miren, hermanos, dice, estaba leyendo Efesios 5.21. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia en la cual es su cuerpo. Dios le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. A la mujer le dijo, multiplicaré en tal manera los dolores de tu freñez. Esta posición, hermanos, es solo dentro del matrimonio. Ninguna mujer debe de ser sujeta a nadie por el hecho de ser mujer. Claro que no. El sometimiento, hermanos, es solo dentro del hecho matrimonial. Si la mujer se somete, será sabia. Y si no, pone en peligro la estabilidad de todo su hogar. No existe forma, hermanos. Escucha esto que le voy a decir. No existe forma de obligar a una mujer a que se sujete a un valor. En el mundo sí. Por eso dan a veces como desdoñadas, golpeadas, porque el marido se iba quimando, y el mamá salte del reír y te caceteo. Y hay mujeres que aporten amor y le sujetas, ¿verdad? Pero un hombre en Cristo, vamos a hablar de un hombre cristiano, un buen hombre cristiano. ¿Qué arma puede usar para obligar a su mujer que le haga caso? ¿La puede volver jurídicamente? No. ¿Debe de tratarla mal? No. Es malo. Si es tosco, nomás con que sea tosco. Dios deja de escuchar sus propias oraciones. Entonces, ¿qué le queda al hombre para decirle a la mujer que le sujete? ¿Estamos amorados? Por eso hace un montón de matrimonios, bendito. ¿Por qué no? Déjame que le diga algo. No hay nada que usted pueda hacer más allá de amarla. Si tu esposa no se quiere sujetar, no hay nada que puedas hacer para obligarla. Porque la subordinación es voluntaria. Es de una mujer que ama a Dios, ama a su marido y se sujeta para que le vaya bien. Ahora, si la mujer dice, yo no me sujeto, yo hago lo que con mi vida, lo que yo quiera, pastor. A mí me lo han dicho, hermano. Cuando yo me sujeto a este hombre, nos paren a todos nuestros, nos paban a todos. Miren, lo mante yo en toda la pierna tantito y todos nos salen a alguien. Le digo, es por tu culpa. Aquí la que sabe soy yo, pastor. Si hay alguien que haga más dinero, soy yo. Si hay alguien que sabe administrar, soy yo. Si hay alguien que sabe cómo hacer las cosas con tu pastores, te lo han dicho a perder todo. Por eso me mando yo y él sabe. Si hay alguien que sabe. Ahora, yo les dije ya dos razones de por qué la mujer se sujeta. Primero, porque Adán fue formado, primero, preeminencia. Segundo, porque la mujer fue casi que nada con la situación de la marido. Pero aquí viene la tercera. Génesis 3, versículo 14. Léanlo, por favor. ¿Quién fue el Draco? Léanlo, hermano. Jehová dijo a la serpiente, Hasta ahí. Dios le dice a la serpiente su castigo, ¿verdad? Que dice que andará en comer a polo, se va a arrastrar. Antes la serpiente no va a entender que no andaban arrastrándose, sino más bien erguidas, parecida a la cobra, que se puede erguir más de la mitad de su cuerpo. Pero luego, ¿qué dice el 15, hermano? Mire, aquí ponga atención, hermana, hermana, ponga atención. ¿Qué dice? Y pondré enemistad de ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. O sea, que todavía no terminaba el castigo de la víbora, de la serpiente. Continúa. Y le dice Dios, y pondré enemistad. Una enemistad perpetua, porque toda la vemos en Apocalipsis. Y salió a la mujer perseguida por el dragón, por la serpiente antigua. Pondré enemistad. Esto sí tiene que ver con naturaleza. Esto sí tiene que ver con género. Hay hijos, señores. Entre la serpiente y la mujer. No los voy a inventar, porque ahí lo débanlo, débanlo. Escuchen, hermano, porque quizás nadie se lo ha predicado. Escuchen lo que dice ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya. Esa te dirá en la cabeza, y tú la dirás en el campeñal. O sea, que no es nomás ahorita, es en tu simiente, perpetuamente, mientras tú sigas teniendo hijos, el diablo seguirá odiándote. ¿Alobre o la mujer? ¿A quién puso enemistad ahí? A la mujer. ¿A qué? A la mujer. Díganlo, ¿a quién? A la mujer. ¿Sabes quién odia el diablo más que todas las cosas, hermano? A la mujer. Escuchen, hermano, es bíblico, es biológico. Yo le digo a mi esposa cuando anda, así que se porta a mi loma y yo le digo, ¿Vas a cuenta que el diablo te odia más a ti que a mí? Mire, hermano, hermana, con todo el cariño del mundo, el diablo te trae más ganas a ti, hermano, con todo el cariño del mundo. Sí, lo odia. No lo quiere, pero la manda, pero a ti. Hermana, no te soporta ni en tu cara. Hermana, ¿sabes por qué? Porque hay una enemistad que no la hiciste tú, la determinó Dios. Y le digo Dios al serpiente, de aquí en adelante tú vas a odiar a la mujer, tú tendrás enemistad con la mujer, tú te vas a encarnar y hacer de guerra a la mujer. Ese será parte del castigo. Entonces, la tercera razón de por qué la mujer debe de sujetarse a su marido es una cuestión de protección. ¿Por qué, pastor? Porque existe una enemistad entre la mujer y el diablo, la serpiente y la mujer. Satanás quiere destruir una casa. Le digo algo. Proverbios enseña, mi hermano, que el diablo puede hacer lo que quiera con el hombre. Pero la mujer sabe que puede mantener edificada una casa. Ah, pero cuando la mujer es tocada, cuando el diablo toca a la mujer, cuando el diablo destruye la mujer, la casa se derriba, el hogar se viene abajo, aunque el hombre no tenga la culpa, se viene abajo el hogar. Porque el mando Dios le dio a la mujer la facultad de edificar el hogar, de administrarlo, de dirigirlo. ¿Qué hay ahí hoy, hermano, si mi esposa? A lo mejor traería hoy con una camisa morada o azul o verde. No sé, pero es mi esposa la que pone el orden en la casa. Es mi esposa la que me dice, no te veo, no sabes, como un payaso. Es mi esposa, mi hermano, la que pone el orden en la casa, la que dice, mi amor, vamos a hacer esto porque no es la religión, pero lo que tú quieres es tu casa. Pero oiga, hermano, escúchenme. Cuando la mujer le... Yo tengo una conferencia que se llama la usurpadora. Hablo nada más de eso. La usurpadora. Ahora, ¿sabes por qué se llama así, hermano? Porque se trata la conferencia de cuando la mujer usurta un lado de la esposa. Entonces, hermano, la mujer tiene un momento en que ya no se sujeta. Yo sé que tú y todas son sujetas en músicas, pero en piedras a veces las esposas no se sujetan. Por eso me vine para acá. De verdad, que ya es muy fea. No se sujeta, hermano. Me dicen los hermanos, mi mamá fue a visitar a mi mamá. Me dice, mi esposa, ¿por qué se llama? Porque yo me voy a decir, ¿quién quiere aquí? ¿Debo hacer acá los pedidos? ¿No tiene que ser? ¿Hasta la de mi casa? ¿Debo tener ahí un día? No puedo, pastor. No, no. No, no. Miren, hermano, escúcheme. Hay una en el instante de usted, el diablo, hermano. Y yo te pregunto, ¿podrá el diablo destruirte? ¿Tiene más fuerzas que tú? ¿Las que dicen que no es roqueno? ¿Que ya no quiere? ¿Te destruye un rica? Si cuando se manifieste la mujer, si le va a dar el poder a la bestia, hermano, y va a ser imparable, va a tener el poder de vencer hasta los hijos de Dios, dice la escritura. Lo que pasa es que usted no tiene idea de que durante el diablo no se compara con Dios. Pero no estoy hablando de Dios, que habla de usted. ¿El diablo será más fuerte que usted? Claro que sí. ¿Te destruye un instante, hermana? Es un querubín. Decía David, ¿quién es el hombre para que tengas de memoria? Lo hiciste más pequeño que los ángeles. Alguien puede decir, pero yo tengo a Cristo, pastor, porque mi diablo no me toca. Mentira, mentira, no te toca porque tengas a Cristo. Ahorita te explico por qué no te toca. Pastor, a ver, explíqueme. Estamos hablando del contorno matrimonial. La tercera razón de por qué la mujer se debe someter a su espíritu es cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu espíritu. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? Dios tomó Adán, lo puso enfrente de Eva, porque si usted va conmigo a Génesis, capítulo 3, Dios le dice que el castigo comienza con Adán diciéndole, por haber escuchado a tu mujer. Dios lo pone enfrente de Eva, hermanos, y ahora el deseo de Eva, y él se tenía que enseñonear sobre Eva, el deseo de Eva estaría sobre su marido. De manera que como ahora la cabeza del señorío lo tiene Adán, la autoridad la tiene Adán. Satanás, escúcheme, Satanás entiende la autoridad. Los demonios entienden la autoridad. Los demonios se mueven en rangos de autoridad. Los demonios no hacen lo que quieren, hermanos. Es mentira de que, hermanos, los demonios están sujetos en gobernadores, en principados, en potestades. Ellos están determinados en niveles. Por eso, cuando hay un endemoniado y viene aquí en corrupción, lo echa afuera, porque el demonio entiende la autoridad. El demonio jamás se va a insubordinar por encima de la autoridad superior. Los demonios entienden la autoridad. Cristo aparecía, hermanos, y ellos entendían la autoridad y salían. Cuando Pablo estaba fuera del demonio, se entendían la autoridad y salían. Pero cuando los hijos de Sebas, que no conocieron a Pablo y a Cristo, dijeron, te echó fuera el nombre de Jesús del que predica Pablo. ¿Qué hicieron con los hijos de Jesús? Entonces no era el nombre, era la autoridad. Los demonios, el diablo entiende de autoridad. Hermano, te explico y espero que me entiendas en el Espíritu. Hay una honestidad que ya le dices, entre el diablo y tú. Pero Dios te protege por medio de tu esposo. Cuando Dios te remone a tu esposo, hermano, Dios le da la autoridad al marido. Entonces, Satanás no puede venir a un principio bíblico. Nadie toma control de una ciudad si primero no se hace algo muy fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte de tu casa? Mi marido. Si Satanás viene a tu casa para despedirte a ti, ¿quién viene por ti? A mí te vas a celebrar, viene por ti. Pero sabe, hermano, que no puede tocarte a ti si primero no le estoy en tu mano. Si primero no va a hacer caer a tu marido. Entonces, el orden bíblico es que Dios busca al marido para proteger a la mujer. Yo le he dicho a mi esposa, hija, Satanás te va a venir a atacar y a destruir. Pero él sabe que no puede tocarte a ti si primero no le toca a mí. Porque yo soy mi cabeza y yo soy el sacerdote de mi casa. Yo soy la cabeza de mi hogar. Y para que el diablo toque a mis hijos y a mi esposa, me tiene que destruir a mí. Me tiene que tumbar a mí, me tiene que destruir a mí. Ah, pero de 1 Corintios capítulo 11, que el cristiano tiene también una cabeza. Que el varón tiene una cabeza y mi cabeza es Cristo. Entonces, cuando el diablo viene conmigo, primero tiene que enfrentarse a Cristo. Porque Cristo es cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. El varón es la gloria de Cristo, como la mujer es la gloria del varón. Por lo tanto, cuando el diablo viene contra mí, primero tiene que enfrentarse a mi cabeza. Es Cristo, por eso dice la Biblia, que cuando la mujer ola, con la cabeza descubierta, se refiere a la autoridad. 1 Corintios 11, 6 dice que cuando la mujer ola, sin señal de autoridad, afrenta a los ángeles. Ah, pero ese es otro tema bien interesante de teoría. Porque el velo, el velo no es la importada, Pablo no es la importada, Pablo no es una enseñanza tremenda de autoridad ahí. Porque el velo en la mujer es señal de autoridad y de sucesión. Porque al hombre no le es honroso dejarse crecer el cabello. Porque él no necesita, hermano, señal de autoridad sobre su cabeza. Porque él tiene que ver con cara descubierta, porque Cristo es la cabeza del varón. Pero la mujer necesita una señal en su cabeza. Y Dios dice ahí que le dio el cabello. Y si se corta el cabello, hermano, por señal de la constitución que viene en Corintios, Pablo le aconseja a la mujer, entonces mejor que se cubra, para evitar que sea confundida de donde Dios la había sacado. Pero Pablo aprovecha una circunstancia que estaba pasando ahí para enseñar un principio límite por el principio de la autoridad. Y dice tanto ahí, hermanos, que cuando una mujer ora con la cabeza de su vientre, abre a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El marido. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que cuando una mujer quiere vivir una vida emocional, una vida cristiana, una vida de fe, sin sujetarse a su marido, hermanos, afrenta, levanta el respeto a Cristo. En el jardín, en el trabajo, hermanos, hay algo que se llama brincar. Cuando tú trabajas para tu patrón, pero lo brincas y vas con él de arriba, ¿cómo lo ven eso en el trabajo? ¿Lo ven bien o lo ven mal? Es una parte de respeto. Es una actividad. Hermano, usted no puede ir a Cristo si no está su rentación al libro. Así como el marrón no puede orar si no trata a su mujer como un mazo frágil. Tanto la mujer como el hombre tienen un candado. Para que el hombre pueda en sus oraciones se le escuchara, dice el padre Pedro, que el marrón tiene que tratar a su mujer como un mazo frágil. Como una sierra escogida, heredera. Pero la mujer ni siquiera debería llorar si no le muestra a los ángeles que está sujeta a su marido. Como una mujer criadosa. Ese capítulo 11 tiene una profundidad tremenda. Tiene una profundidad tremenda que hay que decir esto cuando habla de la vida, del velo, porque en realidad Pablo lo que está diciendo, que una mujer que no está sujeta a su marido, obviamente una mujer casada, que no está sujeta a su marido, ni siquiera debería de buscar llevar una vida criadosa, porque le está faltando el respeto a Cristo. ¿Me explico? Por lo tanto, una mujer se sujeta por tres razones. Por preeminencia de lo que fue creado primero, por castigo de la mujer que Dios puso hasta que nuestros cuerpos sean prohibidos. Es decir, mientras sigamos en este cuerpo, hermano, tenemos que cumplir con ese principio del matrimonio que fue instituido en Génesis. Y la tercera razón es por protección a ti. Cuando el diablo viene aquí, hermano, no te toca a ti, primero toca a tu esposo. Por eso, hermano, muchas veces esto. Mira a tu esposo, no está feo, hermano, está haciendo cagado. Mira a tu esposo, hermano, está detallando mal, en el diablo. ¿Cuántos entendieron el principio? Entendió lo que, lo estoy intentando poner un poquito relajado, pero entiende el principio, hermano. Cuando usted se sujeta a su marido, Dios te está protegiendo, porque dice, antes de que te toque a ti, tendrá que tener a tu esposo. Así que, hermano, dices, el diablo no puede, tú no puedes permitir que el diablo toque a tu casa y a tu familia. Amén. En ti está la plaza. Si tú no dejas entrar, te va a destruir la casa. Pero si tú le dices, hasta aquí llegas el diablo, Dios, no porque yo sea más fuerte que tú, sino porque mi cabeza es Cristo. Y el Cristo lo derrotó en la vida. ¡Aleluya! En el diablo, tal vez, como que tú vamos a una paz, en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos. Tú conoces cada matrimonio de esta noche, Señor. Detrás de la sonrisa, y detrás, Señor, del maquillaje, y detrás también de la sonrisa de un niño, que hay problemas, hay conflictos. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu vida con tu esposa? ¿Cómo está tu vida con tu esposo? ¿Dónde tú sabes? Ustedes saben, ustedes dos saben cómo está su vida matrimonio. Quizás de la misma, quizás de algo que antes había. Quizás ya no es igual. Es más, quizás no lo soportas. Quizás ya no lo aguantas, quizás estás pasando por problemas, quizás es que no es normal, es una crisis. Pero Dios ha determinado el principio límbico para que el matrimonio funcione. Independientemente de cómo está tu situación actual, varón, tómale la mano a tu esposa. Tómale la mano a tu esposa. Señor, quiero pedirte por tu matrimonio. Nadie es perfecto, Señor. No somos perfectos. Somos imperfectos. Y en esta noche hemos aprendido que a nadie le hemos hecho tanto daño como a esta mujer que le tengo tomado a su mano. Quizás a nadie le he ofendido tanto y he decepcionado tanto, Señor. Como he decepcionado a mi esposa, a mi esposa. Padre, yo creo que tú no me equivocaste. Yo creo que mi matrimonio descansa bajo la bendición de Dios. Más allá de lo que está pasando, más allá de lo que pasa detrás de la puerta, más allá de lo que está pasando en mi mente y en mis emociones. Yo creo que no te equivocaste. Yo creo que mi matrimonio es una bendición. Yo creo que mi matrimonio es independencia. Yo creo que mi matrimonio es indisoluble. Yo creo que mi matrimonio es un pacto contigo. Señor, quizás la razón por la que no me he ido, la razón por la que no he corrido, la razón por la que no me he separado, eres tú. Hay un pacto que hice delante de ti. Lo juré, lo prometí. De las buenas y las malas. Pero también, Señor, recuerdo que es...